hola amigos de canal museal el día de hoy hemos recibido un pedido muy especial de green moon un vivero boutique hicimos nuestro pedido para tener una pieza más de la colección de datos museales y es que hemos pedido una maceta con un lindo cactus de cola viene con sus instrucciones tenemos que echarle agua con esta jeringuita cada 15 días y además nos dice sobre la luz la ubicación y los cuidados que esta planta esta linda pieza en forma de gato es un detalle para nuestra colección de gatos museales esta empresa en la técnica de 3d es bastante ligera y práctica para llevar de un lugar a otro nos gustó mucho el detalle el cactus espinoso en forma de cola del gatito otra pieza que pedimos una maceta ya más bien con una onda patrimonial y museal es esta hermosa maceta en forma de la escultura el busto de nefertiti o nefertari y en la cabeza es donde va una plantita que nosotros vamos a poner en nuestro jardín es muy bonita esta pieza maceta en la parte de atrás tiene un orificio en el cual va a salir las gotas de agua en el momento de regalo greenwood vivero boutique es un proyecto dedicado a hacer este tipo de maceteros macetas con piezas muy atractivas y bonitas el fundadores cristian dioses crisóstomo que ha tenido esta linda idea de hacer macetas decorativas con figuras muy atractivas para los amantes de los gatos y del patrimonio cultural es un lindo detalle lo pueden encontrar en su página web y también en las redes sociales como facebook e instagram nosotros estamos muy contentos de tener este tipo de piezas en nuestra colección social hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.